Hola amigos de Canal Sonora, ¿ustedes sabían que existe un día del orgasmo femenino? Pues este y más en su cápsula diaria. Para empezar les platico que nacen las playeras que iluminarán tu vida. Se trata de Teacher Us, una prenda creada por Cute Circuit, que busca convertirse en vía de expresión para los usuarios al permitirles compartir sus imágenes o tweets de una forma revolucionaria a través de su propia ropa. La ropa puede convertirse en la nueva forma de comunicar y compartir contenidos. Es lo que opinan desde Cute Circuit, creadores de Teacher Us, Una camiseta interactiva que permite al usuario mostrar contenidos alojados en su smartphone. Para ello, la prenda incluye una pantalla LED en la que pueden mostrarse desde imágenes a tweets, pasando por videos y demás información publicada en redes sociales. Por si esto fuera poco, también cuenta con micrófono, cámara de fotos y acelerómetro. Una campaña publicitaria, por lo que no se espera que la prenda llegue a comercializarse. Sin embargo, sienta un precedente muy interesante como forma de marketing que posiblemente vuelva a verse en un futuro cercano. Como les comentaba al inicio de nuestra cápsula, existe como cada año una iniciativa del concejal del pueblo brasileño de Esperantina, Arimateo Dantas. Este propuso un día dedicado a estimular el placer sexual de la mujer, quien estaba decidido a compensar a su esposa por algunas deudas sexuales. Por ley, en el pueblo brasileño de Esperantina, cada 9 de mayo era obligatorio realizar un esfuerzo para que su pareja llegara a conseguir el orgasmo, pero se cambió la fecha al 8 de agosto. Y ahora esta celebración se ha extendido a varios países en el mundo. Se dice que de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Kinsey de Estados Unidos, solo un tercio de las mujeres en todo el mundo llegan al orgasmo a partir de prácticas sexuales. Noruega es feriado y en Dinamarca el orgasmo es obligatorio, lo cual significa que el hombre que no cumple con satisfacer a su mujer es multado con un año de abstinencia vigilada por una mujer policía. ¿Cómo la ven? Para finalizar, les platico que Nina Agdal apenas tiene 20 años y ya ocupa las portadas de las revistas Vogue, Elle y Bazaar, además de atrapar el corazón de los Joe Jonas, de los Jonas Brothers. Nina es una modelo nacida en Dinamarca, cuya meteórica carrera la ha colocado como una top model, tras posar en bikini en una sesión de infarto para Sport Illustrated. La joven hizo base en Miami, donde conoció a Joe Jonas. Desde entonces se les puede ver a ambos saliendo de copas por la calorada noche de la Florida. Bueno amigos, lamentablemente eso fue todo por hoy. Yo los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!